Entre música de tambor y pito, el rincón de Montero, en el municipio de Copoya, Chiapas, fue el escenario perfecto para que el doctor Florentino Pérez Pérez presentara su libro Crisis Civilizatoria, una aproximación a la lectura de la pobreza del mundo y a los territorios perdidos. Florentino Pérez estuvo arropado por el Grupo 100 y Más, Excelencia para el Cambio, del cual también forma parte y que tiene la misión de contribuir en la reconstrucción social para generar un entorno favorable al crecimiento, de concavidad y para el desarrollo de forma inclusiva. Como lo dijo su coordinador general, Julio Montero Mederos, con los comentarios de investigadores expertos como Juan José Domínguez Gordillo, Raúl Pérez Verdi y Daniel Hernández, se habló de la crisis por la cual atraviesa el mundo, pero no de salud ni de financiera, sino una de las crisis cíclicas que han caracterizado históricamente a la economía capitalista, la civilizatoria. A través de su obra, Pérez Pérez busca llamar la atención sobre la degradación del tránsito terrenal. ¿Por qué consumirse en el sentido de la existencia? Cuestiona. Así, entre el folclor de los alumnos del Grupo de Danza Quexalna Bué, del CETI 138, Florentino Pérez deja abierta la invitación a la reflexión y a la lectura en su libro número 21 de la llamada Biblioteca Florentina. Con información de Diario de Chiapas, Suri Solís.